A ver, a ver, a ver, creo que ya estoy viejo, ya me mareé Mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal ¿Cómo están? Amigos, espero que muy bien Y pues bienvenidos a un reto Los quiero retar Pero quiero que este reto sea de verdad chidísimo Y vaya, que todos aprendamos sobre diferentes países Amigos, bienvenidos En esta ocasión tenemos un video completamente diferente Es un reto Yo te reto a ti Vamos a ver qué tanto conocemos sobre países del mundo Diferentes países Vamos a identificar la bandera Pero quiero sinceridad, quiero honestidad, amigos Yo voy a estar contestando, tenemos 10 segundos Va a aparecer la bandera Tenemos 4 opciones de países Está bastante fácil, creo yo Al momento de poner opciones lo hace mucho más sencillo Pero tú aquí en los comentarios me vas a decir ¿Cuántas banderas atinaste? Y este, ¿cuáles fueron? Si lo viste con algún acompañante o acompañantes Pues me vas a decir también cómo les fue a ellos ¿Te parece? Dale like al video si te va gustando Si te va agradando Es más, ¿qué te parece? Si te propongo algo Dale un like desde ahorita al video Te espero, no importa Ya le hice like Órale, bien Bien, te agradezco mucho Mira, le quitas el like Si al final del video no te gustó No te convenció, se lo quitas Y ya Yo le voy a agregar un poquito más de emoción a esto En esos 10 segundos, como es mucho tiempo Tengo que decir la bandera que es Perdón, el país al cual corresponde la bandera Y voy a intentar de dar un dato Lo que yo sepa No sé, por ejemplo Si es México voy a decir Ah, es la tierra del mariachi Es la tierra del tequila O ah, este No sé, su capital es la ciudad de México Yo qué sé Voy a estar dando estos datos interesantes Lo que conozca Así que amigos, pónganse muy cómodos Y comenzamos Un pequeño anuncio mis hermanos En este video nos vamos a apoyar mucho del canal Academia Play Al cual te invito a que vayas y lo sigues aquí en la caja de descripción Te voy a dejar el link Para que vayas a ver este y muchos más de sus videos Ahora sí mis hermanos Este test ha comenzado Yo te reto Véngase, véngase Comenzamos mis arramanitos Adivina la bandera Pónganse Bien listos, eh Son 10 segundos Tengo que dar yo el dato, el país O bueno, primero Ah, está padre Primero el dato y luego el país De ese, por ejemplo Es la tierra del Del señor Ronaldinho Del Samba Brasil Samba Pa' ti Eh, Colombia Este es La tierra De los parceros Primero voy a dar el dato Y luego ya el país Para tal vez Yo te dé como que la pista Si no sabes Bueno, no, por eso estoy mal Pero bueno, qué miedo Ojalá y si la tiene a todas Y este es la tierra De el gran Cristiano Ronaldo CR7 hermanos Es una gran selección de fútbol Es Portugal Muy fáciles hasta el momento Y es que con opciones Lo hace mucho más sencillo Madre santa No, no manches Esta está complicada Voy a decir Bostuana Bostuana Y Estonia Ni cuenta que existe No sé ni dónde está ubicado Madre, esta creo que Es La tierra De Donde están las tres pirámides Bueno, que son muchas más Egipto A huevo Las pijamades de Giza Esta estrellita Me suena que es Vietnam La guerra de Vietnam Te puedo decir un dato interesante Que no recuerdo el año A huevo que sí No andamos tan mal O sea, va una que he errado Creo, ¿no? Este es Que X bandera, ¿no? Está muy Me voy con Nigeria, güey Híjole ¡Sí! Nigeria No tengo Idea Algún dato interesante No, no sé Este está muy confuso No, fíjate en las opciones Suecia Suiza Suiza Dinamarca Y Albania Y Albania Yo estoy Dinamarca Pues sí Ya había aparecido No lo voy a tomar Este es de mi bello Guatemala La tierra De El Quetzal Mis hermanos Colina con México Otro dato interesante Su moneda Su moneda es el Quetzal Su ave es el Quetzal Este es Paraguay no es Maedetiquicia Menos Tailandia No, creo que es Sudán, ¿no? Sudán y no Celda ¡Ah, Tailandia! Madre, si va muy bien Creo que ya la estoy regando muy mal Esta es la tierra Obviamente España Es uno de los países Que más me gusta Como produce series Amigos ¿Ustedes también? Por ejemplo, no sé La Casa de Papel Vis a Vis Y todas esas Soy fan, soy fan Esta bandera No tengo idea Cero O sea, no, no, no sé Azerbaiyán No Sri Lanka O sea, no Sri Lanka No tengo idea, amigos Ay, güey Esta tiene que ser México, no es Obviamente Arabia Saudita No Tamanamib ¡Ah! Todo mal, güey No, no, adiviné Esta es de Túnez ¿Será? Eso es Y no, no Conozco Ah, sí Túnez No conozco ningún dato, amigos Este tiene que ser De Ay, güey Qué difícil Senegal Senegal No sé No sé, no sé, no sé Senegal ¡Bangladesh! Creo que es uno de los grandes contaminantes Del mundo Productor de De mucha ropa, ¿no? Mae ¡Sí! Soy tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Tiquicia, mae Verso a Tiquicia Híjole, este sí No, no tengo idea Ah, este es Austria No, sí, Corea del Norte Ni cuenta, ¿no? No sabía La tierra del mariachi La tierra del tequila La tierra de César López El mejitico Es mi México Mi bello país Cerro Voy muy bien Creo que voy bien Creo Haciendo un balance Esta tiene que ser de Ah, qué difícil Finlandia Me voy con Finlandia No tengo un dato interesante Uy, Islandia Ay, güey Esta sí No sé Costa Rica no es Madagascar No Voy Filipinas Ah, güey La tierra de Manny Pacquiao Esta es de La tierra de De este güey ¿Cómo se llama? Este Ahí el apellido Schumacher Es súper común Este Adolf Hitler También Pues Alemán Alemania El pastor Alemán Este es del bello País Que ahorita está En crisis Tiene muchos años En crisis Pero llegó a ser Una potencia De Latinoamérica Y el mundo entero Venezuela No tengo idea O sea, sinceramente no Suiza no es Uruguay tampoco Voy con Mozambique Porque es el único Que he escuchado Ni siquiera De Zimbabue No tengo idea Ah, en latinem Mira, Mozambique Está en África ¿No? Este Tiene que ser de Me suena mucho Ucrania Pero no Ese triángulo negro Está raro Vamos Voy vamos Ya tiene Fin del juego Amigos Alguien que haya tomado La verdad Ni siquiera Tomé en cuenta No contabilice Mis aciertos Y mis errores Alguien que lo haya hecho Pues aquí déjenlo O este Tal vez en edición Yo aquí lo deje Ya que lo vea Al momento de editarlo Espero que les haya gustado Muchísimo este video Creo que no quede tan mal Creo que si pasé O sea Tal vez si me saqué Como un 70 ¿No? No sé Un 7 Un 80 Pudiera ser Que me hayan sacado Esperemos Pero amigos Espero Aquí lo importante Es que te hayas entretenido Y dime aquí en los comentarios ¿Cuántos adivinaste? Dime aquí en los comentarios ¿Cuáles adivinaste? Y si sabías De la existencia De todos esos países Qué difícil ¿No? Les mando Un fuerte abrazo Mis hermanos Pura vida Nos vemos en el próximo video Que Dios siempre Siempre me los bendiga Y qué gusto Verlos por acá Tan seguido Estamos subiendo Videos un poquito Más seguido Más 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 Si no estás suscrito Pues qué esperas amigo Te invito a que te suscribas A mi canal Aquí abajito Dale Pum Un clicazo Así Con coraje Suscribirse Activa las campanitas Si quieres Para que no te pierdas Ningún solo video Y pues no olvides Darle like Y compartir En tu biografía Para que muchos más amigos Sepan que eres un maldito crack En este tema De las banderas Y Todos Los trucos Amigos Cuídense mucho Soy César Pura Vida Nos vemos en el próximo video Bye Hasta luego Nos vemos Cuelga tú No, no tú Cuelga primero Bye Chau 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 ¡Gracias!